De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy día, hoy día muy especial para todos los católicos Especialmente los marianos Hoy día la Virgen del Rosario Y vamos a ver acá en este librito del Santoral Que nos dice el por qué celebramos Y un poquito qué es lo que es el Rosario Dice, esta fiesta fue instituida por el Papa San Pío V En el día de aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto en 1571 Victoria atribuida a la Madre de Dios La que fue invocada con la oración del Santo Rosario Y aquí nos explica Y aquí nos dice el Rosario 20 escenas de la vida de Jesús Que tú dices que es lo que es el Rosario para lo que es que no Tú vas vida, vas reconociendo y vas meditando en cada momento del Rosario, en cada Ave María vas meditando Una parte de la vida de Jesús Desde el primer misterio de la Anunciación cuando Jesús está ahí y entra en el sí de la mamita virgen Hasta que termina en el quinto misterio glorioso Cuando corona a la Virgen como reina y madre de todos los creados Y nosotros le decimos Virgen del Carmen, reina y madre de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Y entre medio cuando Jesús nació, como nació Después cuando padeció, cuando predicó Todo, así que hermano, hermano querido A orar, a hacernos asido al Rosario Conociendo y meditando toda la vida del Señor Y el alma más eficaz que tenemos es el Rosario que le escala al cielo Y Satanás cuando ve un alma con el Rosario Arranca, sabe que ahí no tiene nada que hacer Pero no tengamos el Rosario como amuleto Hay gente que se lo pone aquí, que lo pone en el auto Pero no reza ni tiene idea No, ya el Rosario es para comunicarnos Comunicarnos con el Señor a través de la mamita virgen Y mira, el Espíritu Santo nos ayuda Porque también dentro de la oración El Espíritu Santo está ayudándonos a recordar la vida Y hoy día nos toca una oración Mira, Virgen del Rosario Una oración Y acá también nos tiene la oración Nuestro querido Padre Víctor Manuel Y dígame, Espíritu Santo Fuente de la paz verdadera Ven, pacifica mis miedos Mis ansiedades Pacifica mis remordimientos Pacifica mis malos recuerdos Pacifica mis insatisfacciones Pacifica mis rencores Mi nerviosismo Pacifica mi vida Ven, Espíritu Santo Amén Que nos pacifique Vivimos en un tiempo lleno de Para allá, para acá De impaciencia De nerviosismo Queremos todo al tiro Queremos toda nuestra vida Lo que yo pienso Lo que yo creo Y si no Ando todo Por eso Pacifica Señor Esos nerviosismos Pacifica mis rencores Que están ahí a cada rato Esas ansiedades Que yo quiero tanto Estoy todavía ansiosa Y no me conformo con lo que tengo Pacifica mis miedos Si yo tengo miedo Hermano, hermano querido Es porque sencillamente Tú no estás en la confianza del Señor Y la confianza del Señor Es esto Que no estamos unidos al Señor Que estamos en esta palabra maravillosa Que el Señor nos dice Aquí estoy con ustedes Y mira Continuación de lo que veíamos ayer Dice Únete a Él Y no te alejes Para que al final te veas enaltecido Palabra del Señor Palabra de Dios Mira, nada más Que creciaste con dos, tres Únete a Él Y no te alejes Si no tenemos que alejar unidos Oye, si yo en la mañana rezo Que yo voy a la misa Y estoy unida Oye, yo rezo Rosario Y estoy unida Y después qué Y después qué No te alejes Para que al final te veas enaltecido Así que, hermano, hermano querido Con esta pura frasecita Que démonos Únete a Él Y no te alejes No lo dejes Él no quiere dejarte Así que digámosle Señor Ayúdanos No me sueltes de tu manito Y si yo me estoy soltando Por favor Abrázame Para que no me pueda Ir de tu lado No me sueltes de tu manito No me sueltes de tu manito No me sueltes de tu manito El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música